¿Qué es la cooperativa popular de electricidad de Santa Rosa? que no solamente distribuye energía eléctrica, sino hoy tiene el primer canal de cable cooperativo de la Argentina y además un sinfín de servicios que mueve millones, millones en el año y millones que no van al usufructo de unos pocos. Estuvimos ayer en uno de los foros que en la Argentina se están desarrollando porque tanto mutuales como cooperativas están discutiendo participativamente la elaboración de una nueva ley de economía social. Esto recabamos en el lugar. En Argentina hay más de 4.950 entidades mutuales y casi 20.000 asociaciones cooperativas ubicadas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. En su conjunto abrigan a casi 15 millones de habitantes. Aportamos el 10% del Producto Bruto Interno a la economía de Argentina. Fundamentalmente lo que hacen es estar presente donde el Estado no puede estar presente o donde el sector de la economía de lucro tampoco puede estar presente. En ambos casos por distintos motivos. Pero ante la ausencia del Estado y ante la ausencia de la economía de lucro tanto una mutual como una cooperativa están presentes dando la solución a sus asociados sobre la linda problemática. La idea es extrapolar este 10% de aporte que hacemos al Producto Bruto Interno hacia el 30% en los próximos años. 10% de la economía argentina. Quién sabe más que nosotros lo hemos invitado esta noche, es un amigo de esta casa. Daún Mirat, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Y la verdad que me siento amigo. Y tan amigo me siento que parece que es una charla que retomamos cada vez que nos encontramos. Efectivamente. Tenemos este berretín de la economía social desde hace muchísimos años. ¿Cuándo y quién se le ocurrió la idea de plasmar en una legislación todos estos cientos de años de cooperativismo en la Argentina? Bueno, en realidad esta es una ley que se está discutiendo ahora que toma como antecedente inmediato dos leyes que ya están vigentes y que además son dos muy buenas leyes que tienen más de 40, que son de principios de los 70, una ley de mutuales y una ley de cooperativas. La verdad que son muy buenas leyes, muy buenos instrumentos, a tal punto que aguantaron todos estos años con plena vigencia y con capacidad de dar respuesta, pero evidentemente el mundo es otro. El contexto político mundial con un mundo de la Guerra Fría, con un mundo donde todavía en Estados Unidos no se habían discutido las leyes o se estaban empezando a discutir las leyes que le permitieron al capital financiero transformarse en esa herramienta de acumulación de dinero porque se le permitió la transnacionalización. Los estados aún eran más grandes y más poderosos que las empresas más grandes. O sea, ese era el contexto donde se discutieron estas leyes. Evidentemente ese contexto cambió a nivel mundial, cambió a nivel país y han aparecido un montón de retos nuevos. A las tradicionales cooperativas y mutuales empezaron a sumársele otros grupos de emprendedores, productores que se asocian y que aún no tienen formato jurídico, pero son partes de una realidad económica que va más allá de ese 10% que está formalizado. Bueno, ante esa realidad a la que hay que darles respuestas, desde el INAES, que es el organismo oficial que regula, promociona, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se formuló un proyecto, un borrador, que se echó a andar y ese echarse a andar es lo que está permitiendo que estos foros verdaderamente participativos, democráticos, como el que se vio ayer en la Universidad Nacional de Córdoba, donde participó el rector de la universidad, la directora de la Escuela de Ciencias de la Información y un sinnúmero de dirigentes, están debatiendo, discutiendo, agregándole cosas, sacándole cosas, como se hace todo debate y como es la sana costumbre que hemos tomado los argentinos en los últimos años de debatir participativamente las leyes. Ese también es el marco de esto, ¿no? ¿Cómo fue la ley de servicios de comunicación audiovisual? Fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, donde precisamente recién hacía referencia a la cooperativa de La Pampa y el profesor Nocetti, el presidente de la cooperativa, como sector tuvimos un rol muy importante. De hecho, la novedad que hay en esta ley de servicios de comunicación audiovisual es que aparece este sector no lucrativo como uno de los elementos contemplados en la ley que antes no estaba, digamos, porque el Estado podía tener medios, el sector lucrativo también, bueno, esto parece, emerge como una realidad. Esta ley que se está discutiendo de economía solidaria también remite a esta emergencia, que primero, la que primera da cuenta quizás es la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero no solo en el ámbito de los medios hay esta emergencia, en el tema de salud, el tema del cooperativismo vinculado a los servicios públicos, verdaderamente ha tenido desarrollo en los últimos años y en la medida en que ha tenido desarrollo también ha empezado a tener dificultades, digo, en la medida en que han cambiado los precios internacionales, por ejemplo, de los metales, que es su principal, digo, empezaron a aparecer un montón de dificultades que necesitan dar respuesta. Ni hablar del cooperativismo de trabajo. El cooperativismo de trabajo, históricamente en Argentina, a ver, en los 70 cuando se hacen estas leyes, las cooperativas de trabajo eran 4 o 5, estaba Coctal, que es de donde sale Raimundo Hongaro, de la CGT de los argentinos, que es la primera empresa recuperada porque cuando toma el poder, la revolución, la fusiladora, digamos, la revolución libertadora, toma el poder, una de las empresas gráficas del Estado queda en manos de sus trabajadores y deciden cooperativizar. Estaba el Independiente de La Rioja, estaba Campo Herrera de Tucumán, digo, había 5 o 6 grandes expresiones del cooperativismo de trabajo, hoy hay más de 15.000 cooperativas de trabajo. Que si no estuvieran, el trabajo informal sería mayor del que todavía tiene la Argentina. Exactamente. Pero bueno, el gran desafío hoy es transformar, por ejemplo, normativizar el cooperativismo de trabajo en consonancia y en perfecta armonía con todas las leyes laborales, porque también, digo, por una parte el cooperativismo de trabajo, fundamentalmente en los 90, fue usado como una herramienta de flexibilización y hay una profunda desconfianza dentro del movimiento sindical. Pero es una herramienta en manos de los trabajadores, son los medios de producción en manos de los trabajadores. El primer congreso de cooperativismo de trabajo se hace en el año 52 en la CGT, Perón inaugura el primer congreso de cooperativas de trabajo de la Argentina en la CGT. Siempre fue un instrumento ligado al movimiento obrero, como una herramienta más del movimiento obrero organizado. Pero bueno, se han usado estas herramientas de manera fraudulenta, desvirtuando el elemento y principalmente en los 90, cuando las empresas estatales comenzaron a privatizarse. Tercerizaron. Ferrocarriles, todo el caso. Efectivamente. Bueno. Como nada es neutral. Por suerte. Porque además, o estás con uno o estás con otro, no porque uno quiere estar con uno o con otro, sino porque los intereses son divergentes, a veces contrapuestos. La Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa surgió en contra de una distribuidora eléctrica, que era la Suram, de los Estados Unidos. Y los vecinos de Santa Rosa dijeron, no nos da mala electricidad los norteamericanos, la hacemos nosotros. Y produjeron la CPE. Han pasado los años y es como si se renovara, pero todo vuelve. Hoy, la economía social también tiene un papel relevante en relación a los monopolios en la Argentina, los formadores de precios, aquellos que presionan para que el Estado solamente beneficie a ellos, ¿o no? Yo creo que es importante cuando, cómo cerraste el bloque, cómo cerraron el bloque, que todo tenía que ver con todo, el bloque de inseguridad y, bueno, la excelente exposición que hizo la experta. El cooperativismo y estas formas de economía tienen que ver con la inclusión social, tienen que ver con la contención social, tienen que ver con el trabajo y las poblaciones en sectores, no en las grandes ciudades, la capacidad de retener las poblaciones con trabajo en los pequeños pueblos, en las medianas ciudades. Cuando el sector cooperativo empieza a desaparecer, cuando empieza a tener esa capacidad de generar ahorro local, de generar desarrollo local, cuando se quiebra ese sistema es verdaderamente donde empieza la migración, porque el sistema concentrado empresarial no solo concentra capital, también concentra persona, concentra cultura, hace estas mega ciudades muy difíciles de ser gestionadas, que es un problema no solo argentino, es un problema mundial, es una tendencia mundial, y a nivel mundial se está discutiendo el fomento y la profundización del modelo de la economía solidaria como una forma de distribuir más racionalmente y razonablemente la población para evitar precisamente este tipo de dificultades como los delitos en estas mega ciudades. Es tan importante la existencia del movimiento cooperativo, sus intereses, sus necesidades, que las modificaciones más importantes es que se hicieron al proyecto original de Argentina Digital, esto es, que el proyecto del Poder Ejecutivo le daba a las telefónicas casi todo, habíamos peleado por desconcentrar los medios audiovisuales y ahora nos concentraban los instrumentos de las telecomunicaciones, que gracias al movimiento cooperativo se hicieron un sinfín de modificaciones a ese proyecto original. También nos tocó trabajar en eso, con las cooperativas telefónicas, las prestadoras de cable, las cooperativas de telecomunicaciones, logramos introducir, digamos, en la Cámara de Senadores, digamos que es donde se le dio origen al proyecto, logramos introducir modificaciones, siempre estuvo abierta la discusión, pero bueno, tuvimos que sentarnos, ponernos, identificar en qué punto nos dejaban afuera. Yo lo que digo, o nosotros lo que decimos, es que la economía solidaria es una escuela de democracia, y a nosotros como movimiento tenemos además el deber de ser participativos, abiertos, por ejemplo, se está discutiendo esta ley, no es una ley para solamente las personas que están involucradas en cooperativas y mutuales, porque aspiramos a que sea una herramienta de todo el pueblo, de todos los argentinos y argentinas. Entonces, los debates siempre darlos de frente, siempre darlos públicamente, y en ese sentido se discutió como se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual, ya antes habíamos discutido la ley de educación, la ley federal de educación, que fue quizás uno de los primeros ejercicios de democracia participativa. Argentina está dando ejemplos, la verdad, en estas formas de desarrollar leyes de manera participativa. Si uno se pone a razonar y se pone a ver en los últimos años, ha habido un ejercicio cada vez más intenso y cada vez más interesante de agregarle cosas a las leyes mediante foros, mediante espacios. Le tengo que contar a la audiencia que no sos un estudioso del tema, no solamente sos un estudioso del tema, sos un dirigente cooperativo, sino que además te formaste en lo que para todos los cordobeses es un orgullo, esto es comercio y justicia. El querido comercio y justicia. Porque comercio y justicia era uno de los diarios líderes de Córdoba, más allá de cualquier consideración, quien era su dueño... Caseta mercantil. Efectivamente. Bueno, se va a la quiebra después, termina... 19 de diciembre del año 2001, aparece el último gerente brasilero... Que nos dice, en el país se estaba incendiando, que nos dice que a nosotros no nos interesa más invertir en Argentina. Y ahí, acompañados tanto por el CISPREN como por el sindicato gráfico, digamos que son dos sindicatos que en esta cuestión del apoyo y el tema de la tensión que suele haber entre los sindicatos y las cooperativas, siempre tuvieron claro que las cooperativas eran una herramienta del trabajo y de la producción, acompañaron ese proceso y, bueno, pudimos hacer la experiencia esta de, por un rato, pensar de que no hay dos lugares en el mostrador en el que uno es dueño o que es empleado, digamos, que existe otra posibilidad que es... Existe un tercer lugar. ...la posibilidad de la autogestión. Hablando de ese tercer lugar, por eso lo pongo como ejemplo. A ver, el desarrollo de la economía social en Argentina, el 10%, dice Russo, la aspiración a llegar al 30%, ¿cómo termina la relación con el Estado, con la política impositiva y con los propios integrantes de las cooperativas? A ver, la pregunta tiene varios lugares por donde encararlo. Con el tema de las políticas impositivas, en realidad hay una discusión que viene desde hace años y precisamente en las leyes vigentes, en la ley de cooperativas vigentes, hay introducida un concepto que es muy importante, que es central y que cualquier modificación tiene que contemplarlo y contenerlo, que es el acto cooperativo. ¿Qué es el acto cooperativo? Es la actividad económica entre cooperativistas. Nosotros dos somos socios de una cooperativa de servicio, yo no te vendo a vos ni vos me vendés a mí, hacemos una vaquita para comprar en conjunto, electricidad, comprar en conjunto determinadas cosas. Entonces no puede estar grabada nuestra relación, existe, puede estar grabada la relación con terceros. Ese acto cooperativo es fundamental porque no está reconocido, si bien está reconocido constitucionalmente y está reconocido por la ley, no todas las provincias tienen las exenciones correspondientes. Entonces hay una pelea del movimiento cooperativo porque en todas las provincias eso esté perfectamente eximido. Y después la relación con los estados. Nosotros sabemos que en los momentos en los que hubo estados abiertos, los estados que apoyaban el desarrollo del mercado nacional, que apoyaban la generación de industrias, como vemos con los últimos años, el movimiento ha crecido, se ha fortificado, se ha consolidado, ha logrado expandirse, se ha introducido y desarrollado nuevas áreas de trabajo. Y en las épocas en las que vienen estados que cierran, que privatizan, que van al libre mercado, son los momentos donde el movimiento retrocede. Se lleva puesto el hogar obrero, se lleva puesto grandes emblemas del cooperativismo y del mutualismo en Argentina. La una aprovechen estos tiempos. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos. Y que termine bien, que termine bien la ley, el proyecto de ley. Depende de nosotros. Nos vamos, volvemos el próximo miércoles con temas que tienen que ver con su vida cotidiana. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.